¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Vamos con la reacción a Rusia, Russian Woman de Manisha. Vamos a ver qué tal. Ella me recuerda a una persona. Voy a decir a quién, pues me recuerda a una persona. Es una mezcla de varios estilos. No sé si me gusta o si no me gusta. O sea, hay partes en las que digo esto me gusta. Y en las que me digo como, ¿esto qué es? No sé, es como, no sé, una mezcla de estilos. No sé, no sé si me gusta o si no me gusta. Si quedan bien, lo entenderé. Y es que no sé, no sé, no sé qué más decir porque es eso. Es que no sé si me gusta o si no me gusta. No sé, no sé qué decir, no sé qué más decir. Así que, pues eso. Que hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!